Si ha tenido un día horrible en la casa, siente que nada le queda bien y lo único que quiere es quedarse a la cama viendo la película más triste que pueda encontrar, ponga atención porque la solución a sus penas puede estar en la comida. Así es, porque se ha comprobado que una dieta sana con alimentos saludables puede reducir el riesgo de padecer depresión. Tome nota porque le detallaremos los alimentos que le ayudarán a mejorar su estado de ánimo. En primer lugar están las legumbres, las que aunque usted no lo crea son toda una fuente de felicidad, ya que aportan una gran cantidad de magnesio, un mineral esencial para producir energía. Le sigue el salmón, el cual contiene elevados niveles de vitamina B12 que ayudan a producir serotonina, un neurotransmisor que nos ayuda a sentirnos mejor. Y por último los frutos rojos, estos tienen pocas calorías y contienen unos antioxidantes que ayudan a prevenir el funcionamiento lento del cerebro. ¿Y usted consumiría estos alimentos para estar un poquito más alegre? Los frutos rojos, yo como muchos frutos rojos, por eso el color. Claro, frutilla, tomate, la frambuesa, la zanahoria no porque tiene mucha azúcar. Aprenderme con eso que comer de repente algún alimento que pueda ser más calórico y que pueda cambiar la dieta que uno pueda tratar de tener y de cumplir. Creo que puede ser efectivo, creo que por ejemplo el café no te sube el ánimo, ¿cachai? O hay alimentos que a veces yo consumo y siento que no me hacen bien, ¿cachai? Y lo siento. Pero así como hay alimentos que nos ayudan, hay otros que nos perjudican y que por muy ricos que sean es mejor tenerlos de lejito. Como en el caso de la comida chatarra, ya que su consumo habitual puede terminar en depresión, además de aumentar la irritabilidad volviéndonos un poco más agresivos. Y si usted está comiendo solo lechuga porque se acerca el verano, tenga cuidado, porque eliminar los carbohidratos de su dieta puede ser un grave error. Ya que esto provoca que el cerebro deje de producir serotonina con regularidad, lo que nos llevaría a sentirnos tristes e irritables. Así que háganos caso y controle lo que come, de esta forma se sentirá mejor usted y los que la rodean.